PAUSA INFORMATIVA 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 Ya pasear Disfrutar de un día Totalmente diferente Hacer remembranzas Ahí en la hacienda de Jilpued Respecto a lo que fue De antaño Donde se hacía La fiesta de la vendimia Ahí en el espejo Principalmente Se colocaba el escenario Se colocaban sillas La heredad Y la gente ahí Participaba del espectáculo Si Se sacaba el agua No estaba con agua Entonces Ahí se colocaba la silla Y se hacía el espectáculo los pinos los pinos, si tenía pinos a los lados, grandes que hoy en día ya no están los cortaron pero es de esperar con el tiempo también y con la nueva administración que tiene el Palacio Hacienda y que después también pueda recuperar un poco la hermosura de lo que era la flora y fauna de ese local, y también ellos lo han recalcado así, bien por ellos en los Andes se dieron a conocer detalles del megaproyecto Brisas de los Andes fue el objetivo de la visita de la alcaldesa de la Cruz, Filomena Navia, al terreno donde se emplaza la construcción de 600 viviendas entre casas, departamentos junto al alcalde de los Andes Manuel Rivera, algo que no solamente lo ha hecho con la Cruz, sino que también con otros municipios, vamos a ver la nota después la comentamos Bueno, una vez más estamos en terreno nuestro tremendo proyecto habitacional, condominios sociales, denominado Las Brisas que está en plena ejecución por un lado contentos porque afortunadamente con todos los inconvenientes que ha tenido producto de los problemas que ha tenido el Ministerio y también el cambio de empresa, afortunadamente estamos con los tiempos previstos pero lo que nos llena de satisfacción además es que han venido varios alcaldes alcaldesas, tuvimos la alcaldesa San Felipe y ahora tenemos la oportunidad de estar con la alcaldesa de la Cruz, Filomena Navia a quien también le invitamos para que conociera lo que parte como un proyecto habitacional pero que se integra con otros proyectos que están en pleno desarrollo educación, jardín infantil, salud otro Cefam un dispositivo menor de salud tenemos la visión de un centro integrado, la última yona, en fin, acercar al Estado a este proyecto habitacional que es muy potente además de la una hectárea de parque que va a tener, así que como andinos de verdad que nos llena de satisfacción que otros colegas de la quinta región vengan a ver lo que en terreno se está construyendo y que es muy beneficioso, ojalá, para muchas comunas de la región de Valparaíso Bueno, nosotros agradecemos la gentileza del alcalde de acá de la comuna de Los Andes en compartir un poco lo que ha sido el trayecto de su gestión en relación a lograr soluciones habitacionales para las familias de acá de la comuna de Los Andes en el caso de la comuna de La Cruz también tenemos necesidades de soluciones habitacionales para las familias que componen nuestros comités de vivienda nos parece un proyecto maravilloso integrado, digno el que se está construyendo acá en esta comuna tan linda de Los Andes así que por lo tanto nos llevamos una tarea bastante hermosa en relación a proyectar y soñar que la necesidad que nosotros tenemos en la comuna de La Cruz es posible de cumplir si existe un acompañamiento efectivo por parte del municipio y un trabajo en conjunto con los comités y sus familias así que por lo tanto agradecemos nuevamente la gentileza felicitamos el trabajo que está haciendo el alcalde acá en la comuna de Los Andes para trabajar por soluciones habitacionales dignas a sus familias lo mismo que queremos hacer en nuestra comuna de La Cruz también la alcaldesa de San Felipe fue a ver el proyecto brisas de Los Andes porque más o menos lo que quieren hacer acá en San Felipe con las 33 hectáreas que se han solicitado ahí por parte del serbio y que más o menos dicen que pueden ser entre unas 1500 viviendas entre departamento y casa una mixtura no todo puede ser casa siempre tiene que haber en la altura así que para los comités habitacionales que tienen la posibilidad de estar en esa en esa partida va a ser bastante importante por lo demás pero bien por eso en San Felipe por onceavo año consecutivo ay ya me dio sed ay me dio sed hoy sí bueno la chicha sanfelipeña de José Toro es elegida para el vindis patrio de fiestas patria en la parada militar oye el coque ¿se está anotado? ¿ah? ¿no? tú presentas el coque sí tú presentas el coque saludo la importancia que tiene José Toro ahí con una tradición mira si tú te vas por subes por el albendal está la suya ¿no es cierto? hay una parte que va hacia Santa María y la otra que va por el borde por ese borde están los martel y después está la bajada hacia el sector de la Troya y justo ahí en la bajada a mano derecha estaba la casa del papá de José Toro yo se lo cuento porque nosotros éramos asidos en nuestros tiempos de infancia de ir a ese sector porque el caballero tenía tinajas pero grandes pero eran grandes inmensas y que uno iba a degustar la chicha y te la pasaba a ti en estas calabazas oye vamos a ver la nota primero ya me dio sella vamos a ver la nota y después se las comemos bueno muy feliz de estar aquí presente junto al club de rodeo Gil de Telier viendo este onceavo reconocimiento de la calidad del producto que realiza don José Toro y toda su familia de esta chicha maravillosa que va a ser entregada al señor presidente en esta nueva parada militar algo que para nosotros es un orgullo un orgullo para Concagua y que también es parte de la tradición de nuestro San Felipe que releva esta información y este reconocimiento a nivel nacional y para ello nosotros estamos muy agradecidos y también de que estemos aquí en este evento para dar a conocer esta gran actividad que se está haciendo y la gran actividad que se llevará a cabo con su producto tradicional que es nuestro estamos el día de hoy acá en este acto bien emotivo y tradicional ya es una tradición durante once años hemos asistido como corporación a dar inicio a recibir la chicha que nos llevamos a la gran parada militar para hacer el esquinazo tradicional con el presidente de la república y esperamos que el próximo año siga don José y como lo decía también recién a varios también estamos llanos a recibir otras propuestas otros brebajes para poder incorporarlo en esta cata y en esta selección esperamos cumplir el objetivo de este año llevar la chicha y que sea un éxito y para nosotros nos da una tremenda tranquilidad es una chicha certificada y no deberíamos tener ningún percance con respecto a ella extraordinaria maravilloso como diría como diría un académico me saco más pecho y que pate el silabario muy emocionado amigo esto siempre a una persona común y corriente como yo lo emociona lo emociona se trae muchos recuerdos del pasado de cuando nosotros comenzamos como lo mencioné hace un rato atrás así que como resumiendo aunque parezca una frase cliché o un disco rayado siempre es emocionante estar en esta situación tener a tanta gente importante de la zona algunos que vienen de fuera principalmente el club gilaterier la directiva y algunos apoderados los niños que vinieron especialmente en las tres últimas colleras que bailaron cueca que no sé si opinarán ustedes lo mismo fue extraordinario muy lindo lo que uno ve en la televisión ahí en estudio de televisión una tremenda producción nosotros lo vimos aquí en esta tierra y en esta tierra almendralina sanferipeña emocionante vos amigo uno cuando tomaba chicha se le ponía la nariz colorada no sé por qué no sé por qué pero se te ponía la nariz colorada el tomar chicha chacolí vinito añejo uy que rica realmente yo no sé por qué mis padres siempre veníamos en patota y eso es verdad ahí del pasaje Adolfo Esteban de la población San Felipe salíamos todos en bicicleta y hacíamos un tour que realmente comenzaba allá abajo en la población y terminaba arriba en lo que era y lo que era la casa la casa del papá de ahí de José Toro bueno ya se nos va la nariz claro que sí se nos va lo rojo ya porque seguimos con las informaciones acá y que en verdad hay que destacar lo que ha hecho José Toro porque esta es la primera chicha que se va a servir el presidente o en la segunda la segunda la segunda la buena ahí los del club Gilde Tellier se llevan pero toda la chicha toda la chicha todo el trabajo que se hace realmente que es algo artesanal y que realmente es digno de destacar porque si hay algo que el club Gilde Tellier busca es que el producto sea autóctono y auténtico que todo no tenga un proceso químico y aquí José Toro lo ha demostrado con los años que ya lleva entregando la chicha ya no será chicha será café lamentablemente pero vamos a una pausa nosotros ya retornamos en este día lunes a través de Pausa Informativa Pausa Informativa